Ahora es momento de conocer la verdadera potencia en motocicletas, estoy hablando de la nueva Freedom CR5 con motor 250 y 4 válvulas. Esta motocicleta combina potencia, rendimiento y estilo de una manera inigualable. Su potente motor 250 y sus 4 válvulas te proporcionarán una alta aceleración suave y una velocidad que te dejará sorprendido. Ya sea que estés recorriendo la ciudad o caminos abiertos, esta motocicleta te llevará a donde quieras ir con potencia y estilo. Y lo mejor de todo ahora con el aguinaldazo Freedom puedes llevarte tu Freedom CR5 en 48 cuotas de 458 quetzales con tarjeta de crédito seleccionada. Y para que termines más enamorado de esta motocicleta conozcamos sus increíbles características. La nueva Freedom CR5 cuenta con un motor de 4 tiempos, monocilíndrico, de 4 válvulas, 6 velocidades con embrague húmedo. Además su transmisión es de cadena, el arranque es eléctrico, el freno delantero y el freno trasero es de disco ventilado. La suspensión delantera es de barras invertidas, su suspensión trasera es de monoshocks, la capacidad de tanque es de 14 litros y el rendimiento es de 95 kilómetros por galón. Además te cuento que los accesorios son cargador USB, tablero digital, protector de metal en escape, luces LED, aros de magnesio. Sabías que la nueva Freedom CR5 no solo es fuerte en motor. Así es, cuenta con los 27 años de respaldo de Cádiz en el mercado guatemalteco y además es una de las 5 marcas más vendidas en toda Guatemala. Así que ven y conoce la nueva Freedom CR5 motor 250 de 4 válvulas. Te prometemos que te encantará y además te la puedes llevar con la promoción de El Aguinaldazo Freedom. ¡Suscríbete al canal!